Dejé a la mini en la casa. Bonita, me gustó. Hay un hilo dental atrás. Ah, pero tenés tocado. Permite tener más orgasmos. Me enteré recién. ¿Usted es buena para el... Está mi mamá. ¿A dónde está la mamá? Escuchando. Tía, pero si la hija tiene que tener orgasmos. No puedo interrumpir, pero tú le podrías preguntar, Anita, cuál es su opinión respecto a mi tesis. ¿Cuál es la opinión respecto a la tesis? ¿Escuchó la tesis del tío? Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted cree que el rojo a nosotros nos encienda? Nos prende un poquito. Gracias.